Según María del Pilar Flores, Secretaria de Seguridad y Gestión del Riesgo, todas las fuerzas vivas del histórico y turístico municipio participarán masivamente de esta colorida y multitudinaria actividad que se celebra todos los años en la Villa de los Caballeros de San Juan de Girón. Girón está entre los ocho municipios a nivel nacional que tiene un proceso de independencia totalmente ajeno al 20 de julio y esos valores de patrios hay que rescatarlos definitivamente. Por eso, una vez más este año vamos a hacer el gran desfile militar va a estar policía nacional, ejército nacional, bomberos, defensa civil, todos los organismos de socorro marchando para que los residentes del municipio de Girón puedan observar esta magnífica actividad. Una invitación para propios y visitantes para ser parte de este nuevo aniversario de la independencia de Girón el próximo martes 30 de julio a partir de las ocho de la mañana. Vamos por toda la carrera 26 hasta llegar a la rotanda de la población víctima, luego llegamos al puente Lenguerque y sobre el puente Lenguerque subimos por el malecón y cogemos nuevamente la carrera 26 hasta llegar a la rotonda del poblado. En cada sitio, en cada sector van a estar haciéndole calle de honor los niños de las instituciones educativas públicas y privadas quienes estarán con banderitas y con pañuelos blancos dándole como la entrada triunfal a las autoridades que marchan. Un desfile cívico-militar con todos los ingredientes que amerita la histórica conmemoración de la independencia de Girón el 30 de julio.